De donde vienes pequeña Lulú, eres toda mi felicidad Bien ancianos y niños también, por la forma que tienes de ser Lulú, no crezcas, no cambies jamás A Lulú le seguimos, las ideas que a todos nos dan Porque nunca ha fallado, Lulú, no crezcas, no cambies jamás Lulú, no crezcas, no cambies jamás A Lulú le seguimos, las ideas que a todos nos dan Porque nunca ha fallado, Lulú, no crezcas, no cambies jamás Lulú, no crezcas, no cambies jamás